Es tu primera semana de gimnasio y no sabes cómo agarro la mancuerna, hoy te voy a enseñar las tres maneras de agarrarla. Empezamos. Si eres principiante, es sencillo. Ponemos la mancuerna de manera vertical y con la punta de los dedos en el borde. Si tú te das cuenta, en una sentadilla sumo, la misma mancuerna te marcará la distancia y el rango. Cuando toque el suelo, ahí está. Siguiente manera. Siguiente. Lo que podemos hacer si ya llevamos más peso, en forma de copa. Nos la pondremos en el pecho. Y al bajar, si tú te das cuenta, lo que te hace es que mantengas la espalda recta. Y no te harás chiquitita, ni tendrás ningún problema de dolor de espalda. Es sencillo. Tercera manera. La más profesional, por decirlo de alguna manera. Cruzando la mano. Cruzamos. Y lo que hace esto es conseguir muchísimo mayor rango, si tú te das cuenta. Esto es para cuando ya llevas un tiempo en el gimnasio. Será lo mejor. Porque allí sí que haces profunda la sentadilla sumo. Así que... ¡Me cuentas!